Podcast. Sportsnomics. Nuestro capital es el deporte. Prevé Infantino ganancias de 50 billones de dólares para nuevo Mundial de Clubes. Adidas toma acciones legales contra la Federación Española. Mundial Femenil de Fútbol rompe récords. Aterriza NBA en el mercado africano. Firma FIFA primer acuerdo de entendimiento con ONU Mujeres. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ramos de Sportsnomics y a continuación te presento los temas que están haciendo eco a nivel mundial en la industria de los deportes. Los radicales cambios que la FIFA ha anunciado en los últimos meses para sus competencias parecen tener un futuro económico alentador. O al menos, esa es la visión del presidente del máximo organismo del fútbol mundial, Gianni Infantino, quien asegura que el nuevo Mundial de Clubes estaría alcanzando ganancias de 50 billones de dólares en el ámbito comercial. Este nuevo formato del torneo, que se planea estrenar en 2021, con los mejores 24 equipos de todas las confederaciones a nivel mundial, ha sido una de las principales apuestas de Infantino, quien fue reelegido esta semana, situación que le permitirá seguir trabajando con estos nuevos proyectos por lo menos hasta 2023. La compañía alemana de equipamiento deportivo Adidas tomó acciones legales contra la Real Federación Española de Fútbol, quien salió al mercado en busca de una nueva marca que lo releve, pese a que su acuerdo con la marca de las tres franjas termina en 2026. Dicho contrato vigente fue renovado en 2015 y reporta alrededor de 20.4 millones de dólares. Las dos partes están obligadas a cumplir el acuerdo y no existe ninguna cláusula que permita la salida de ninguna de las dos. El Mundial de Fútbol Femenil, que tendrá lugar en Francia, ya rompió récord en la venta de boletaje, con más de 941 mil boletos vendidos, se espera que sea el Mundial con mayor impacto de su historia. Las entradas para seis de los partidos del Mundial Femenino se agotaron en 48 horas y la FIFA tuvo que detener la venta de entradas en el resto de los encuentros que tenían mayor demanda. El torneo mundialista contará con la participación de 24 selecciones y se disputará en 10 ciudades francesas hasta el 7 de julio. La gran final se jugará en el Parque Olympique Lyonnais, mismo que ya colgó el letrero de Sold Out. Como parte de sus planes de expansión, la NBA, de la mano con la Federación Internacional de Básquetbol Asociación, ha formado la Basketball Africa League, que pretende arrancar en enero del año próximo. La competición, que contará con 12 equipos del continente, será presidida por Amadou Gallo Fall y se trata de la primera liga que será operada por la NBA fuera del territorio norteamericano. Adam Silver, comisionado de la NBA, ve con buenos ojos esta apuesta, pues considera que la participación de jugadores africanos en la liga estadounidense es una muestra de la oportunidad de desarrollo que tiene este continente de 55 países. Esta semana, el fútbol dio un paso más en la lucha por establecer la equidad de género en sus competiciones. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, firmó un acuerdo de entendimiento con la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres. El acuerdo pretende lograr que dichas organizaciones trabajen de la mano con autoridades, así como actores públicos y privados, en pro de que el fútbol se vuelva cada vez más accesible para mujeres y niñas, difundiendo contenidos deportivos que lleven el estandarte de la igualdad de género. El memorando fue firmado en el marco de la Convención del Fútbol Femenino, donde líderes mundiales del deporte y la política discuten los puntos claves orientados al desarrollo del fútbol femenino y sus beneficios sociales. Gracias por sintonizar una edición más de nuestro podcast de Sportsnomics. Podcast Sportsnomics. Nuestro capital es el deporte.